Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Un sábado Jesús iba caminando entre los sembrados y sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar. Entonces los fariseos le preguntaron, ¿Por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido hacer en sábado? Él les respondió, ¿No han leído acaso lo que hizo David una vez que tuvo necesidad y padecían hambre él y sus compañeros? Entró en la casa de Dios en tiempos del sumo sacerdote Abiatar, comió de los panes sagrados que sólo podían comer los sacerdotes y les dio también a sus compañeros. Luego añadió Jesús, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Y el hijo del hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. El evangelio de los chismes o de los chismosos o de los espías o de los celosos, como quieras tú llamarlo. Y por favor, atento que no quiero pensar ni que ustedes lleguen a pensar pues que les estoy tirando piedras. Qué extraño, ¿Verdad? Empiezo este evangelio así porque el evangelio tan directo nos empieza diciendo que un sábado, como diciendo, atentos, fue en sábado, hay cosas que verdaderamente no debieran pasar en sábado porque en sábado es día de descanso. Hoy ya es lo más normal que los domingos trabajemos porque como ya la gente se ha vuelto como tan fría, como tan insensible, que pues hoy te abren un supermercado y pues no importa, no importa que esté abierto. Hoy tú vas y piensas simplemente que el domingo es el día para la compra, para el supermercado y te olvidas de lo más importante. Lo más importante, ¿Por qué el sábado es sábado? ¿O por qué el domingo es domingo? Dado que el sábado es importante, o dado que el domingo es importante, entonces parece ser que hay como espías. Porque Jesús iba caminando entre los sembrados. Era sábado e iba caminando entre los sembrados. Entonces, ¿Iba con sus discípulos solamente? El evangelio no nos dice. Iba, sí, camino de otro lugar a predicar y por tanto pues con rapidez y de compañeros a sus discípulos. ¿Pero iba alguien espiándolo? ¿O los mismos fariseos que lo critican iban detrás también pues para aprender, pero de paso también estaban celosos y por tanto apenas veían algo que no estaba bien y querían criticarlo? Bueno, tú sabes, nadie somos perita en dulce, ni tú ni yo. Y el evangelio también así nos muestra. Jesús, que es querido por las multitudes, acompañado, seguido, y vamos a pensar que él le seguía a las multitudes y que por tanto, siguiéndole las multitudes, alguien de las multitudes fue y llevó el chisme o algún fariseo también se dio cuenta de que tomaron espigas al pasar y empezaron a comer. No se puede hacer eso en términos de la ley. Por tanto, enseguida viene la crítica y la primera lección. La crítica, ¿por qué hacen eso tus discípulos? ¿Por qué precisamente están cogiendo espigas y comiendo algo que no está permitido hacer en sábado? ¿Qué celosos estos fariseos? Y vamos a pensar de manera bien, para sacar una lección positiva. Están buscando cumplir la ley, cosa que es muy buena. Pero también muchas veces, ¿tú cumples la ley? ¿También yo muchas veces cumplimos la ley? ¿Por qué no? Yo muchas veces veo que ustedes son fervorosos. Bueno, eso parece. Y quiero pensar que sí lo son. Muchas veces yo parezco fervoroso. Y ustedes piensan que lo soy. Y a lo mejor no lo soy. Y miren, que estoy como poniendo las cosas así sobre la mesa, precisamente para que aprendamos la lección. Los fariseos también, como que eran fervorosos y cumplían la ley. Por tanto, todos como que somos cumplidores de la ley. El único que a lo mejor no es cumplidor de la ley, es Jesús. Porque permite que sus discípulos. Y aquí la crítica no era hacia los discípulos, sino la crítica de paso era hacia el maestro. Como tú, siendo maestro, y que eres un cumplidor de la ley, permites que tus discípulos vayan haciendo cosas que no van con la ley. Ay, 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 el chisme y la crítica va más profunda. No es criticar a los discípulos, sino de paso, criticar al maestro. Así es de que Jesús, de una manera tan suave, viene a decir, sí, es importante cumplir la ley. Pero más importante es encontrarle sentido a la ley y cumplirla con sentido. ¿Cuántos de nosotros cumplimos la ley? Yo diría que muchos de nosotros, por no decir todos, cumplimos la ley. Te enseñaron a ti en casa que hay que ir a misa los domingos, aprendiste pequeño a ir los domingos a misa, te resultó algo bonito. Además, de paso, después de la misa, pues siempre se va en familia a pasar el día. ¿Verdad que es bonito? Esto lo aprendiste desde pequeña y desde pequeño, y tratas de vivirlo con tus hijos. Y por tanto, pasan un día hermoso, porque primero le dan al Señor lo primero, y después viven en familia lo segundo, y después disfrutan en familia lo tercero. ¡Qué hermosos son estos hogares! Pero a veces, también estos hogares, sólo van viviendo la tradición. Y a lo mejor van perdiendo el verdadero y profundo sentido de vivir la misa, y la misa en su verdadera fuerza que nos da para vivir no sólo el domingo, sino la semana entera. El sábado es importante, pero más importante es por qué el sábado es importante. El sábado es importante no por ser sábado, no por ser día de descanso, sino por ser día del Señor. Aplicándolo a nuestras vidas, es importante el domingo, no por ser domingo y porque me dan descanso en la fábrica, en el negocio, sino por ser el día del Señor. Si el Señor, entonces, es más importante en tu vida que cumplir la ley, si la ley la cumples es precisamente por el Señor, entonces es diferente. A mí me da mucho que pensar que muchas caras y muchas vidas no son felices, precisamente, inclusive, viniendo a misa, porque a veces la rutina hace vivir la ley sin sentido. La rutina hace vivir el domingo ya sin sentido, o sin todo el sentido. ¿Te parece que esto es una piedra que te estoy tirando? Pues mira, el Señor, ¿verdad que tira ganchos al hígado y con guante bien esponjado? ¿Verdad que sí? Y nos saca el aire de una manera tan sencilla como eso. Por eso la pregunta, ¿por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido hacer en sábado? Va directa, no contra los discípulos, sino contra Jesús. Y Jesús les responde con una pregunta, y una pregunta muy insidiosa. Jesús es tremendo. A mí siempre me maravilla el Evangelio porque Jesús se las trae y Jesús se las juega. Esta es la segunda lección que tú tienes que aprender. Jesús tiene un sentido crítico de la vida y de la realidad de manera tan sencilla y de manera tan profunda que inclusive nos enseña también a vivir de manera crítica y de manera muy espontánea y de manera muy natural lo que es la vida y lo que es el amor por las cosas de Dios, por las cosas del Padre. Y entonces en vez de dar una respuesta directa, hace una pregunta. En eso pudiéramos decir que Jesús responde a la gallega con una pregunta. Y les dice, ¿no han leído ustedes acaso en la misma Sagrada Escritura, ustedes que son doctores de la ley, lo que hizo David? O sea, David, que lo toman como profeta, que lo toman como padre. O sea, les está dirigiendo igualmente que ellos tratan de dirigirle a él de manera así, con gancho y con por la espalda, refiriéndose a los discípulos de que ellos comían. Y también les dice, bueno, ustedes no, pues que tienen a David como su padre y que de verdad es un gran profeta. Y parece que me estoy enrollando, pero lo único que estoy queriendo hacer ver es como Jesús les devuelve con una trompada la pregunta que ellos le hacen. Si David, que ustedes lo tienen como tan grande, hizo lo que ustedes ahora mismo me critican, y no solo hizo lo que ustedes me critican, sino hizo más. Tomó de los panes sagrados que solo a los sacerdotes él les era lícito tomar. Y no solo los tomó él, sino los dio para que lo tomaran también sus compañeros. Si ustedes, que son discípulos de David, a mí me critican por eso, entonces, ¿David qué? Casi, casi Jesús les dice, anda, anda. Ustedes, que nada más juzgan por apariencias, como diciendo la segunda lección, en la vida no se puede vivir de apariencias. O vives con autenticidad tu vida delante de Dios, o estás haciendo el ridículo. Me estoy acordando de una señora, con todo el perdón de las señoras, pero, pues, la vanidad que a veces las señoras tienen es muy necesaria, pero también a veces se convierte en ridícula. Así es de que la señora, pues, pasaba por ahí, con toda la tensión y delicadeza y finura que las mujeres tienen, y estaba queriéndome servir, y me ofrecía, y me ofrecía, y me ofrecía, pero yo no hacía a comprender por qué era tan servicial en esta ocasión. En otras ocasiones también lo era, pero no tanto como en esta, y no lograba ver, bueno, pues, hoy no hay nada especial. Así es de que ella se acercaba y me ofrecía, y en un determinado momento, pues, me di cuenta que todos sus movimientos hacían para que yo observara los anillos que traía en la mano. Y cuando le dije, oiga, felicidades, qué bonitos anillos, y cómo combinan muy bien con todo su vestido, ya aquella mujer se sintió comprendida y halagada. A veces nos podemos dejar llevar por las apariencias y permitir que nos motiven los juicios externos sobre comportamientos externos. Sin embargo, Jesús nos viene a invitar, no juzgues por apariencias, más bien mira al corazón. De hecho, en la primera lectura, el Señor le da la alección a Samuel, porque Samuel fue invitado a ir a la casa de Jesús, precisamente para ungir al nuevo rey que sustituiría a Saúl. Cuando Samuel se presenta en la casa de Jesús, Jesús fue presentándole a todos sus hijos, y pues el Señor le decía ahí a Samuel en su corazón, oye, no, este no lo ha elegido el Señor, este no es el que yo elegí. Así es de que van pasando todos los hijos, y Samuel pues se empezaba como a dejar llevar por las apariencias, y el Señor le dice, no te dejes impresionar por el aspecto, ni por la gran estatura, porque yo no juzgo como juzga el hombre. El hombre se fija en las apariencias, pero el Señor se fija en los corazones. ¿Oíste? El Señor se fija en los corazones. Esa es la lección que Jesús da aquí a los fariseos, la lección que te da a ti, la lección que me da a mí. No hay que juzgar por las apariencias. El corazón profundamente es el que vive, el que experimenta, el que hace. Bueno, pues muchas personas, yo he conocido estas que son madrugadoras, que a las siete y media de la mañana ya traen a sus hijos, sí, despertándolos muy temprano. ¿Por qué? Porque simplemente quieren darle a Dios el primer lugar, dentro de su corazón. Alguien los juzga, oiga, qué criminal fue usted levantando a sus hijos. Sin embargo, él, él me dijo un día, padre, yo quiero darle cada domingo a Dios lo primero, y después disfrutamos en familia todo el día. Jesús al final termina dando también otras dos lecciones, y nos dice, el sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para el sábado. ¿Cuántas veces nosotros podíamos estar viviendo todo lo contrario, en el sentido que le damos a Dios el segundo lugar? Es decir, vivimos para el domingo, y no el domingo es para nosotros. Vivimos para el domingo en el sentido de que nos vamos dejando llevar por todo lo material. Vamos y planeamos, es el día de la compra, es el día de ir al mercado, es el día de ir a divertirnos, y se nos olvida lo más importante del domingo, por lo cual se llama domingo, día del señor. Al final, Jesús da la última lección, el hijo del hombre es señor también del sábado. Con toda autoridad que tiene Jesús, el hijo del hombre es dueño del sábado. Dios puede decidir lo que quiere, y lo que quiere Dios es que tú decidas lo que él quiere. Es decir, que conviertas lo primero en primero, que cada domingo disfrutes del señor, y después de la familia. O mejor, disfruten en familia del señor. Qué hermoso, ¿verdad? Lo que parecía pues un chisme, lo que parecía una acusación, lo que parecía una trompada, sí, de los fariseos, resultó ser un tremendo pedrusco. A veces cuando andamos queriendo acusar a Dios, resulta que Dios tiene más razones para acusarnos. Pero Dios es tan bueno como Padre, que lo que quiere siempre decirnos, descubre que lo primero es lo primero, y que entonces disfrutarás tú y tu familia. Amén. Amén.